De qué forma te lo diré esta vez Yo sé que al fin de cuentas tú creerás lo peor Si acaso es importante para mí Te ciegan las versiones de complot y veneno Regresar, prometer, esconderme y esperar A que sea suficiente para ti O deberá encontrar refugio en un glaciar Traer un testigo para que confíes ¿Qué discurso te podrá convencer? ¿Qué gesto logrará que quieras escucharlo? Dices que es importante para ti Y lo estabas apostando por placer y deseo Desatados mis nudos sonredo a los tuyos Nunca fue un trofeo para mí O deberá encontrar virtud en un basural Sabiduría en este lugar Ahora mi corazón va a retroceder Al salir de aquí mis huellas borraré Hasta el momento ha funcionado Todo debo admitir Suena soberbio dicho de ese modo ¿Cómo verás después que esto es mejor? Si hoy no reconozco mis propios defectos O te hablaré del verdadero amor Si cuando estoy con ella solo quiero su cuerpo Si lo dejamos así o si decido cambiar Si soy distinto, si soy uno más Recordarás mis errores No cuenta las intenciones Jesús en mis oraciones Resuelve mis canciones Ahora mi corazón va a retroceder Y al salir de aquí mis huellas borraré A veces pienso que he sido un troto Pero vas a decir falsa modestia Porque crees lo que quieres creer Mis huellas borraré Y al salir de aquí otras nuevas dejaré Crees que es posible quedar bien con todos Cuando te desvaneces ahora Pero vas a decir falsa Puedo mi corazón retroceder, pero no lo puedo detener No fue el lugar ni el momento perfecto Y tal vez mis palabras se pierdan en el tiempo Sabes que esto es así, a veces desearía aprender a fingir A menos trataré de ser honesto Aún me importa si te quiero